¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Lo ayudo? ¿Lo ayudo? ¿A dónde va? ¿Se siente bien? ¿Está usted mareado? ¿O tomado? ¿Tiene su moto prendida? ¿Lo ayudo o qué? ¡Oiga! ¡Le van a chingar la moto! ¿Está usted mareado o tomado? ¡Oiga! ¿Para dónde va? ¿Sí? ¡Le van a chingar la moto! ¿Qué no es suya? ¡Que se la chinguen! ¡Órale va! ¡Yo tengo que irme si no lo ayudaba! ¡Le van a robar los paquetes! ¡ Sueltas! ¡Revamos el registro! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.